Hola de nuevo chicos, gracias a los que estuvieron presentes en el directo de hace rato, entre otras cosas se los resumo Hoy amanecí con ganas de grabar videos, pero perdí mi cable, lo que pasa es que mi computadora es prácticamente una tablet con Windows Entonces necesito un adaptador para poder conectar directamente la tablet y es un rollo, entonces lo perdí Quizás me tarde un poco más en subir videos en lo que le quito la microSD a la tablet y la paso para la PC para transmitir lo que grabe Porque ustedes saben que grabo con la tablet, entonces bueno, ante todas estas contrariedades, más bien adversidades De hoy que supuestamente amanecí con ganas de grabar, ya debería de haber grabado al menos 3 videos hoy, pero bueno, perdí ese cable, no sé por qué lo perdí Pero bueno, chicos este es el primer video después de mucho tiempo, espero estar más activa, siempre espero estar más activa Pero nunca lo logro porque ya estoy trabajando de manera normal, pero esto es una buena noticia porque yo les había dicho que Bueno, si ya estaba ganando dinero por mi trabajo, ya no era tan necesario que ustedes estuvieran donando para el contenido Claro, si lo pueden seguir haciendo, se los agradezco, ya no está mi cuenta de Patreon porque saben que ahora tengo que declarar ingresos Entonces lo pueden hacer solamente, me parece que a través de YouTube, sobre todo en los directos Cuando haga un directo ustedes pueden hacer donaciones por ahí, pero porque mis ingresos de YouTube si los declaro Entonces no hay problema por ese lado, ¿vale? Bueno, este video es porque tengo que hacerles una recomendación súper, súper, súper trascendente Bueno, tienen que comprarse una Nintendo Switch chicos, de verdad Les voy a dejar en la descripción de este video como me pueden localizar por si alguien me quiere agregar como amigo Yo no tengo problema en aceptarlos, ¿vale? Ya me compré incluso la suscripción a Nintendo Switch Online, que también les quiero hablar sobre eso Porque es muchísimo más barata que, por ejemplo, pagar Xbox Gold, Live Gold, sí Y no me acuerdo cómo se llama la de PlayStation, pero... Network? Ah, ok Pero sí, este, es muchísimo más barata ¡Oh! Y pasó una mariposita amarilla, qué lindo Hoy amanecí nostálgica porque quiero volver a YouTube Extraño, de verdad, la vida en las redes sociales De repente como que sí digo, ay, por esta época yo estaba grabando prácticamente un video diario Me acuerdo perfectamente Ya se acerca Navidad, entonces... Bueno Ya se acerca Navidad, estamos en el Buen Fin Que para algunos es una tontería Pero yo siento que si tú realmente estabas pensando en comprar algo Y te querías esperar hasta el Buen Fin, que es como... como el Black Friday Si no son de México, no sé cómo le digan en algunos otros países Pero me imagino que por esta temporada En todo el mundo hay, este... pues sí, ¿no? Alguna fecha en específico donde supuestamente rematan todo, ¿no? Pero ahí tú tienes que ser más listo Y estar checando los precios con anticipación Para ver si realmente hay descuentos buenos Porque lo que hacen muchas empresas es Por ejemplo Eh, no sé Este celular que... Sigo con el mismo celular desde hace años Ya está todo roto, horrendo Pero no lo quiero cambiar, mira, mira Aquí está súper despostillado de todas las veces que se me ha caído Bueno Un celular está en 500 pesos, ¿no? Mexicanos Es un precio súper tonto, ¿no? Estoy dando un ejemplo Y... Después, en el Buen Fin, está otra vez en 500 pesos ¿Cómo pasó esto? Bueno, pues lo que normalmente hacen las empresas es que Algunos días antes aumentan el precio Por ejemplo, que este celular costara ahora 600 pesos Y ya supuestamente con el Buen Fin, te cuesta en 500 O sea, el mismo precio que estaba desde hace muchísimo antes Entonces, lo que tú tienes que hacer es fijarte En cuánto está más o menos lo que quieres comprar Para ver si realmente hicieron algún descuento, ¿no? Incluso les había contado en mi página de Facebook Que me banearon Me bloquearon de una página Eso no me pasaba desde hace años Denme un segundo que me están llamando Ya, perdón Me estaban llamando, pero era una señora que estaba medio griposa Igual que yo Buenas tardes ¿Quién sabe de dónde era? Bueno Quizás ya me están hablando para decirme No hables más del Buen Fin Pero bueno Me bloquearon de la página falsa de Game Planet Si ustedes buscan Game Planet en Facebook Hay dos páginas Una que tiene 8 millones de likes Y... Otra Que tiene como 30 mil likes O sea, si es una página con buena cantidad de likes Entonces ahí estaban publicando supuestas ofertas Que estaban bien locas, ¿no? Prácticamente te regalaban las consolas Recuerdo en particular que estaban Descontándole casi 5 mil pesos A la edición especial de Pikachu O de Eevee De la Nintendo Switch Cuando todavía ni siquiera salía Esto lo anunciaron El... ¿Qué será? El lunes, el martes Me bloquearon de la página, me parece Y esta consola salía apenas el viernes Entonces se me hacía muy tonto Y veía muchos puros comentarios Donde la gente etiquetaba a sus amigos O... Estaba diciendo Ay, yo quiero uno Que no sé qué Y yo lo único que hice fue comentar No creo que estos precios sean reales Porque en la página oficial de Game Planet Apenas le han descontado 50 o 100 pesos A algunos productos Realmente ellos lo que están manejando ahorita En el buen fin Me parece que son meses sin intereses Con tarjetas y no sé qué Y entonces Como a los 5 minutos Veo que ya no estaba yo en la página Me bloquearon Ya no puedo comentar Ni dar, este... Ni reaccionar a las publicaciones Me parece que si acaso solamente compartir Y bueno Pues me dio mucha risa, ¿no? Pero si están en la página fake de Game Planet Pues dudo mucho que sus precios sean reales Porque en su página oficial no hay nada parecido Entonces chicos Pues si por sus países está alguna temporada de descuentos De verdad Aprovechenla y cómprense una Switch Yo me compré la mía hace 15 días El primero de noviembre Y me compré la edición normal La gris Porque no me gusta el color azul Y ya saben, ¿no? Que la clásica trae uno rojo y uno azul Pero no me gusta Entonces me compré la gris Aquí estoy Y bueno Pues la verdad es que me gusta mucho Al principio me impresionó Lo frágiles que parecen los controles Pero no, así aguantan Además con este soporte Que trae incluida ya la caja Pues sí le da apariencia De que tienes un mando Y es bastante cómodo jugar La calidad de la pantalla Está genial De hecho Bueno Como ya les había comentado en el directo Ustedes recordarán que yo quería Vender mi Nintendo 3DS Prácticamente como a los dos meses De que la compré Pero eso era porque no tenía juegos Realmente no le estaba sacando Todo el provecho Y ahora ya no me despegaría De esta consola porna Le estuve comprando bastantes juegos Me obsesioné con Animal Crossing Ya tengo aquí Mi primer amigo Es Isabel Y ahora planeo comprarme La nueva versión Que va a salir para el Smash Estúpido camión Siempre que me pongo a grabar Pasan cosas Y ahorita está este camión Allá afuera Haciendo escándalo Pero bueno Ese mismo día Que me compré la Switch Me compré Este Squishy De Kirby Que Díganme si no es la cosa Más linda del mundo Y además Es diferente De los Squishys Normales Porque No sé si ustedes Le habrán comprado De los que son baratos De 5 o 10 pesos Por ejemplo Aquí En el metro Los venden a eso Cuando tú los aplastas Como que ¡Ay! Se ve bien bonito! Como que quedan Todos arrugados Porque no sé De qué material Estén hechos Pero este Se nota De muchísima calidad Incluso No creo que se alcance A ver en la cámara Pero aquí En sus pompitas Dice Nintendo Tiene el signo De copyright Y Este cuando lo apachurra Se siente súper Súper suavecito Y no se arruga No se va a ver En la cámara Pero cuando lo apachurro No queda así Como todo Con arrugas Entonces está Súper bonito Este Squishy Y me parece Que sacaron Una colección De 8 figuritas Esta es la más bonita Que yo tengo Pero he visto también La de Kirby dormido Entre otras cosas Bueno Sigamos con la Switch Me estoy desviando Mucho del tema Pero Es que tenía mucho tiempo Que no platicaba Con ustedes Es muy buena Inversión la Switch Quizás Cuando salió No convenía Y es la razón Principal Por la que yo No había querido Hacer un gasto fuerte Creo que cuando Creo que si ya bajó Un poco el precio De lo que estaba Originalmente Me acuerdo Pero no les garantizo Nada Que cuando mi hermano Y yo lo queríamos Comprar Hace un año Si fue por navidad De hecho Y creo que nos decidimos Mejor por la 310 Porque era más barata Me parece que estaba En 10 mil O en 9 mil Algo así Y ahorita Y ahorita ya Bajo un poco El precio Entonces Pero realmente Antes no convenía Comprarla mucho De hecho Yo Pues no me llamaba Ningún juego La atención Así tanto Como para Querer Gastar tanto En la Switch Si acaso El juego El juego Si acaso El juego De Kirby Star Allies Porque pues es Kirby Y yo amo a Kirby Pero no Realmente no tenía Un catálogo Bueno de juegos Incluso Los juegos Que puedes jugar Para NES Es un catálogo Muy reducido Todavía le falta Bastante Pero lo están Actualizando Me parece que Cada mes O no sé Si cada dos meses Realmente soy Nueva en esto De la Switch De Nintendo 310 Si ya me pueden Preguntar Lo que quieran En los comentarios Porque ya llevo Prácticamente Un año con ella Y en serio No me despegaría De esta consola Pero si van a gastar Eh sí Ay que No sé que rompí aquí Gasten en la Switch Porque se viene Bueno ya salió hoy Let's go Pikachu Eevee Depende de que versión Hayas escogido Y el juego Está súper bien Yo en la mañana Lo inicié Porque estaba así Ya duro y duro Ya quiero Ya quiero Ya quiero Y los gráficos Se ven hermosos La pantalla Está genial Aunque es muy chiquita Yo me imaginaba Quizás la Switch Un poco más grande Y Bueno Los mandos Casi En todos los juegos Son compatibles Con un mando barato Porque Eso sí Los Joy-Cons Están carísimos Si Tienes hermanos O vas a jugar Con alguien más Gracias por hacer ruido Los mandos Los mandos Están muy caros Me parece que Un par de Joy-Cons Es decir Si mi hermano Quisiera comprarse Un par de estos dos Para jugar conmigo Les salen en 1800 O sea Sí está carísimo Los Joy-Cons Pero Existen varias marcas Que han sacado Mandos Genéricos Ya saben Esto siempre ha existido Pero Es compatible Con la mayoría De los juegos Salvo cuando Bueno Lo que hemos estado Probando ahorita Cuando De plano Te pide que juegues Solamente con un Joy-Cons Como va a pasar Con Pokémon Let's Go Bueno Pues sí Él tendría que jugar A fuerzas Con el Joy-Cons Número 2 O menos Como le dicen Esto es súper cómodo Y viene incluido En el paquete Entonces sí chicos Y se viene Lo más Lo más Lo más importante Super Smash Bros Ultimate Ya estoy contando Los días Para que salga Ese juego Todavía no lo pre-compro Me falta Este Meterle saldo A la Switch Pero me lo voy a comprar Junto con el pase De este No sé No me acuerdo Cómo le pusieron En español Creo que pase De combatientes Algo así Y bueno Ya va a traer Incluidos Los contenidos Descargables Aunque todavía No hayan salido Entonces sí Voy a pagar La versión completa Prácticamente Y Algo que les quiero decir Muy importante Si se van a comprar Una Switch Consideren Cuáles van a ser Sus prioridades Hay gente A la que le gusta Tener mucho Los cartuchos En físico Normalmente porque Bueno Puede que sean Coleccionistas Pero Algunas personas Lo hacen Porque saben Que en un futuro Los van a poder vender Yo Realmente A mí se me hace Mucho más cómodo Tener todos los juegos Descargados En la consola Porque así Si se me ocurre Jugar algún juego Ya lo tengo aquí No tengo que estar Buscando el cartucho Entonces Bueno Para este Compré el cartucho De Mario Kart Porque en línea Está mucho más caro Está creo que 300 pesos más caro No sé por qué Pero bueno Entonces valoren bien Qué es lo que quieren hacer Si quieren tener Los juegos digitales Van a tener que comprarle Una Este Micro SD A su consola Porque Los juegos Con una Nintendo 3DS Con que le compras Una de 16 Yo tengo una de 16 Aquí Jamás se le ha acabado La memoria Y eso que ya tengo ¿Qué será? Como unos 30 juegos Instalados aquí Y no se le acaba Porque los juegos de 3DS Realmente no pesan mucho El que más pesa Es el Resident Evil Revelations Que pesa Como 42 Megas Megas Pero aquí es diferente La cosa Aquí por ejemplo Quiero jugar El Final Fantasy Máxima Que hicieron así A todos Super chibis Pero el juego Pesa 10 gigas Y esto tiene capacidad Para 32 Entonces aquí Si quieres tener Los juegos digitales A fuerzas Le tienes que comprar Una micro SD Porque el espacio No te va a durar Para absolutamente Nada Si acaso Para YouTube Que es una aplicación Que acaban de lanzar Ya puedes ver Vídeos de YouTube Aquí también Y bueno Pues aplicaciones chiquitas Como por ejemplo Si compras La suscripción A Nintendo Switch Online Que realmente Está muy barata Te cuesta 400 pesos Claro Yo no estoy de acuerdo Al 100% Con que hayan hecho Un servicio Para jugar En línea De paga Porque Con la Nintendo No tienes ese problema Puedes jugar local Este Sin ningún problema Con otras personas Pero pues aquí Recientemente Sacaron ese servicio De jugar En multijugador En línea Es barato Pues sí Pero creo que Si no tuvieras Que pagar por ello Estaría mejor Es divertido Jugar por ejemplo Mario Kart En línea Les digo En la descripción En la descripción Les voy a poner Cómo me pueden buscar Y así quieren Me agregan Si tienen una Switch Y si no De verdad Cómprasela Porque va a salir Super Smash Bros Ultimate Y de verdad Si es una muy buena Experiencia de juego Creo que Actualmente En 2018 2019 Vale totalmente La pena Gastar en una Switch Si la compraste antes Bueno pues Ya ni modo Pagaste quizás Un poco más Por ella Pero Al menos Ya le vas a dar Un uso Y bueno Pues hasta aquí Llega el primer video Que les quiero grabar Ahora voy a pasar A las primeras impresiones De Pokémon Let's Go Que salió hoy Chao chicos Chao chicos